porque se define del lado conservador. Esta definición política que está tomando es la máxima provocación que ha hecho al movimiento. Entonces dice, si me corren, yo fui víctima de él, la pego a principios. No es así, está sirviendo a Claudio X. González. Hoy, Ricardo Monreal con esa posición, yo lo he cuidado mucho de decir cosas fuertes de Ricardo Monreal, pero hoy él se define del lado de Claudio X. González y de la coalición de la derecha. Y usa subterfugios, usa mentiras absolutas para justificar su posición que, reitero, estaba obligado a aprobar. Y que, aún probando, insisto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, tenía la salida, a menos que fuera absolutamente violatoria el cuerpo de las iniciativas del marco constitucional, lo cual no es ni absoluta, ni poquito, ni nada violatorio del marco constitucional. No. Bien.